qué tal amigos bienvenidos a nuestros podcast en spc hoy con la intervío y un invitado muy especial es nada más ni nada menos que salín guisais aquí está con nosotros salín buenas tardes saludo cordial hoy desde este majestuoso río sinú hombre mil gracias a ti por la invitación a todo el equipo de trabajo y qué mejor vitrina y paisaje para esta entrevista que nuestro lindo río sinú el río sinú por donde seguramente tú historias muchas has tenido es claro el planchón es uno de los medios de transporte que utilicé cuando estudiaba aquí en la universidad en el año 98 no teníamos el puente el puente de bicentenario y allí nosotros cruzábamos todo el combo de amigos todos los días costaba 200 barra mañana de 200 hoy salió desde el siglo 20 verdad que diferencia hay entre ser del siglo 20 y vivir el siglo 21 qué cosa que hay en esa transición ahora mismo la tecnología no es increíble como estos jóvenes de ahora los milenios como tal nacen ya con ese chip de la tecnología vienen con ese chip ya nacen con el chip y a nosotros no nos tocó no tocó nos tocó aprender ese chip salín no tiene segundo nombre no salín sólo como es su nombre completo salín guisay martínez salín guisay martínez nombre bastante reconocido porque hay muchos jóvenes que a usted le le agradecen tantas cosas porque apoya bastante el deporte cierto el deporte para mí es prioridad lo practico me encanta patrocinarlo apoyarlo yo soy un convencido emil que el deporte es una es una herramienta para transformación social cuando tú formas un deportista tú formas un buen ciudadano porque es compromiso lo que adquiere disciplina aprende el juego limpio reglas imagínate también el deporte puede generar ingresos a todas las personas que hoy por lo menos las personas que han llegado lejos están generando ingresos gracias a esos talentos que han surgido y han podido salir adelante la disciplina vence el talento dice un adagio oriental cierta comprobado con la disciplina usted llega donde usted quiere y en ese proceso de disciplina usted ha logrado ser triatlónista claro que sí eso es como ser un deportista de alta competición no bueno sí claro que sí porque es un deporte bastante exigente es el ironman 70.3 son 1900 metros de natación 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros trotando es muy duro las condiciones del clima donde hemos hecho muy duro y la verdad que hay que prepararse todos los días todos los días toda una preparación increíble que tiene que hacer es mucha la disciplina que hay que tener para poder terminar una competitividad como esta montería es una ciudad que usted la ha vivido de peapa sí claro que sí completamente completamente imagínate aquí nací y aquí me quería aquí estudié mi carrera la especialización hice una maestría pero toda mi carrera como tal también como empresario como dirigente deportivo como empresario también puede desde la piscicultura todo ha sido acá en montería en qué tiempo vive entonces si usted tiene que hacer tantas cosas hoy yo entreno todos los días remando a las cuatro y cuarto está la alarma sonando de 5 a 7 estoy entrenando y bueno ya de 8 para adelante estamos ya en el día a día lo que hay que saber optimizar el tiempo y sobre todo en un medio en una ciudad que te da tantas tantas facilidades que todo es más cerca que todo es mucho más fácil desde luego el el tiempo se te hace mucho más fácil tú vas en bogotá una distancia y son distancias de una hora hora y media dos horas y también son largas distancias pero montería son distancias muy cortas no cambias montería no no cambia montería porque porque me encanta esta ciudad es espectacular la gente querida amable trabajadora y es una ciudad que creo que una ciudad que ha emergido la ciudad emergente ya ha salido adelante y la gente ha salido adelante que falta mucho pero la gente es muy buena y falta ya que dice que le falta mucho montería que le falta bueno esa montería le falta sobre todo mucho trabajar por el empleo por por la generación del ingreso a mí me encanta la generación del ingreso lo hemos hecho por más de bueno imagínate yo llevo ya más de 20 años trabajando en la empresa privada y pues veo el ejemplo de mis padres que ha sido generación de ingresos empleo emprendimiento pues yo lo he vivido con carne propia sacando adelante otro emprendimiento aparte de la empresa no trabajado entonces yo soy un convencido que eso es lo que tenemos que apostar la montería lo que le falta montería apostarle mucho al empleo qué significado tiene el río sinu para montería y para usted pues mira el significado está en la vida de montería y montería se volcó hacia el río sinu con las rondas esto atrae turismo toda una cifra por cada siete turistas hay un empleo si nosotros seguimos a través del turismo seguimos desarrollando las rondas a través del río sinu el transporte fluvial fuera esta belleza de estos planchones no imagínate aquí hay gente que no conoce los planchones y me preguntaban oye pero como así que un pase del río un planchón lo hablábamos ahorita con el con donaldo que en diciembre el turismo fue impresionante la gente cruzando el planchón imagínate tú qué bacano seguir nosotros pues potencializando este río y generando ingresos a través del turismo aquí en la ciudad a través de este importante río bueno está el empresario y aparte de la minería artesanal lo que es el dinero que genera el ingreso que genera a los artesanos esas personas que van todos los días se tiran al río sacan la arena sacan la china eso es una economía bastante y hay que hacerla hay que hacerla autosostenible cierto claro como podría hacerse eso mira yo creo que lo importante aquí lo que tenemos que nosotros que preservar sobre todo es esa génesis de nuestro río a que voy que la pesca y que la minería artesanal se mantenga cuando veíamos nosotros de pronto la utilización de mercurio la utilización de dragas eso no está bien para nuestro río yo se debe fortalecer y se prevalecer esa minería artesanal que hoy tenemos y esa pesca también artesanal que hoy existen en montería y sobre todo en zona rural ya que eso viene desde las palomas araquiel sierra chiquita continúa hacia 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 lorica bueno san pelayo lorica a la desembocadura como tal bueno tenemos una impresión de un salín que se mueve que es dinámico a nivel empresarial pero como ese salín de puertas adentro el hijo el hermano como es bueno salín es el padre de familia padre de trillizos el esposo de maría paula me gusta mucho estar con mi familia soy muy familiar con mis hermanos permanentemente comunicándonos mi hermano mar es el socio mío de la piscicola y todos los días nos vemos todos los días si no nos vemos hablamos por celular estamos muy conectados siempre comunicándonos y de verdad si me gusta ser muy familiar para mí la familia es una prioridad cuatro hermanos cuatro hermanos y como como fue usted ahí en ese lugar creo que es el último si no a la cristina tomar y amar después sigo yo y una hermana menor sandra y usted es el pechichón yo soy el pechichón de la casa baroncito menor le voy a decir algo dentro de la movilidad que usted tiene profesional y todo lo demás es que si le ha metido a compromisos más serios sea manejar y trabajar por la gente ya desde el ámbito político es un compromiso serio no le parece es un compromiso muy serio yo te digo algo cuando yo comienzo a trabajar por el deporte ayudar a las personas eso se lo aprendí a mi papá y siempre ha visto mi papá casi una persona que se ha desbordado en ayudar a las personas le encanta ayudar a las personas a través de la fundación tiene otro apoyo a una fundación huellas que queda por acá por por el barrio la pradera donde tienen hace muchos años a un grupo de niños que tienen síndrome de down tiene ese apoyo permanente yo siempre vi ese ejemplo de mi papá ese ejemplo pues lo aprendí de él y eso nos llevó una cosa lleva a la otra y eso nos llevó a seguir trabajando por la gente desde el cargo público desde la empresa privada desde la fundación y desde el deporte desde luego que para mí es una pasión eso eso es un chip es vocación y una vocación 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 de servicio dice la vacación de servicios y así es pero no hay un momento que usted dice abaste amanecer cansado para hacer esto no 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 hay días que uno quiere estar con su familia hay días que se los dedico a mi familia hay días que me voy con mi familia para la finca aprovecho el descanso está con ellos porque es importante siempre estar con los hijos también escucharlos oírlos hacer las tareas con ellos muchas cosas que uno tiene que aprovechar y que en estos momentos en esta actualidad para los niños que ya están en una pre-adolescencia hay que siempre puede estar hablando de muchos tres hijos de un solo como decimos es de un solo mandado de un solo mandado tres hijos de los mandados trillizos una experiencia impresionante cierto mira crist y sal y pedro nos cambiaron la vida a mí y a maría paula espectacular yo creo que ha sido una experiencia de vida un milagro también porque fue un milagro cuando los trillizos nacieron por todo ese proceso tan difícil de buscar familia ese proceso de invitro que no podía que sí que no es complicado pero bueno salimos adelante doblando rodillas y bueno dios nos hizo el milagro es lo importante que están sanos y salvos y maría paulo también sana y salva porque pasamos un sofoco grande usted es una persona creyente católica 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 se le hizo el milagro se me hizo el milagro un milagro muy bonito yo he dado testimonio en diferentes partes de hecho la iglesia donde se dio ese testimonio fue los lunes de la misericordia cuando lo hacían aquí en el barrio las viñas allí nosotros dimos el testimonio espectacular el testimonio porque allí nació ese proceso de los siete lunes de la misericordia y comenzamos el proceso del in vitro ahí terminó el proceso y bueno y ahí está la gracia de dios los trillizos ya con diez años imagínate tú espectacular dos hombres y una nenita como tratar de cristo como hacen los chicos con la nena la consciente la cuidan sí pero siempre se dan sus peleitas porque cristo todo lo dice y en mano no sé que no se queda con nada no se queda con nada a cristo y que que materias son las que manejan más por ejemplo cristo la que que es más asignatura en el colegio es la que maneja más cristo por ejemplo a cristo y a cristo le encanta la pintura la pintura las artes manuales le encanta a cristo ella le encanta salir el día es le encanta la matemática le encanta multiplicar cuando yo me lo llevo a trabajar a la piscicola yo llevo un día de trabajo hoy vamos a vender pescado papi cuánto me vas a pagar papi te vas a pagar tanto y multiplica le encanta papi vendimos cuántos kilos a tanto y sale le gusta y eso es chévere que se involucren y en señales de niños lo que el papá hace el sacrificio que uno hace para sacar adelante una empresa que vayan aprendiendo desde ya y eso es muy bueno y eso siempre mi papá nos lo inculcó a nosotros también y pero david es muy dado también a las artes manuales es un plazo más más afectuoso más querido le encanta el deporte le encanta el fútbol están en escuelas de formación y ahí van esos pelados definitivamente no se parecen podríamos son completamente diferentes uno a cada uno diferente completamente como es el salín esposo bueno salín esposo amoroso meloso canson abrazando a pavo cuando la puede cuando puedo abrazarle dándole el abrazo dándole beso no salir esposo un salín esposo que veré mira y ahora ahora que estamos en un año bastante digamos así dinámico y va a ser bastante político ya comienzan a salir encuestas por ahí y aparece tu nombre de repente no son los momentos estamos entrando en semana santa y esas cuestiones pero está apareciendo tu nombre por ahí ya dentro de este proceso que esperas tú de esto para mí que es chévere que el nombre siga sonando y que en las encuestas he visto alguna me salgo de primero me parece chévere porque quiere decir que el trabajo pues que hemos continuado a pesar de que la pandemia de que perdimos la alcaldía nunca hemos cerrado puertas la fundación continuó el deporte y pues apoyando los diferentes campanatos continuamos en eso y chévere no estar en el en el sonajero nosotros lo hemos pensado en familia con mi esposa maría paula con mis hermanos con mi papá y desde luego tenemos y la convicción de que hay que seguir trabajando por montería que no podemos quedarnos viendo los toros de la valla como empresario y si y que hacemos por monterías claro nosotros nos involucramos y con esa convicción de que tenemos que seguir cambiando que tenemos que seguir trayendo desarrollo generando empleo ingreso es importante entonces eso yo creo que no lo estamos pensando la cuarema nos dirá nos mostrará el camino yo siempre he dicho que los tiempos de dios son perfectos y los tiempos de dios nos dirán miraremos sopesaremos y tomaremos una decisión tomarás una decisión tengo la impresión de que eres una persona que sabe tomar decisiones pero como te fue como te sentiste la vez pasada perdiste perder es ganar es muy duro no soy muy duro pero bueno uno aprende de los errores y cometimos errores uno aprende de lo de lo mal que se hizo pero como te decía igual el trabajo continuó la vocación de servicio sigue no perdí la alcaldía me dio muy duro pero siempre tuvo la familia los amigos manos para adelante estuvimos en el consejo llegó la pandemia la pandemia pues nos tocó sobre solidarizarnos a todos aquí todo nos tocó salir a ayudar en lo que podíamos entonces yo creo que si son enseñanzas son enseñanzas en la pérdida pero si perder es ganar aprendes cosas nuevas maduras un poco más ya toma las cosas de una manera diferente como existe entonces para para decidir que pues estar en el consejo y con de todo el pertene que te caracteriza meterte en esa camisa igual este tema poderoso decía un creo que yo voy a sacar casi 96 mil votos 95 mil 600 aceptemos la curul y miremos cómo camina la ciudad aprendo un poco más de lo público porque lo público no es fácil hay cada día va aprendiendo uno mucho más y bueno importante también porque sacamos adelante iniciativas que montería necesitaba mira qué chévere a mí que me gusta el deporte tuve la oportunidad de presentar la estampilla pro deporte y le dejamos no salín salí fue uno de los autores con claro con cuatro concejales más y qué chévere que le presentamos ese proyecto de acuerdo a los monterianos lo dejamos y son más de mil millones anuales que estamos dejando nuevos al deporte presentamos también la política pública de protección y bienestar animal importante esa política pública y conocer de primera mano la tarifa diferencial que la presentó otro compañero atacaron la atacamos la sacamos adelante los 19 concejales todo lo que son beneficios tributarios porque en esos momentos después de pandemia tú con que pagaba un impuesto cómo sale a pagar si la pandemia tu cerrate tu negocio muchas personas se quedaron sin empleo muchos negocios que tocó cerrar y como ya sale a cobrarle un predial cómo sale a cobrarle industria y comercio y sale con un negocio nuevo después de la pandemia y te coge enseguida impuestos entonces habría también que que volvernos amigos de las personas como 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 concejales era como ayudamos y sacamos adelante varios proyectos de derribada en los impuestos y salieron adelante y hubo un buen recado también y las personas se colocaron al día ese salín que se mueve en en diferentes ámbitos que piensa salín de un sector que lo usan mucho principalmente en estas temporadas el sector del mototaxismo pero mire un sector que hoy un sector es un fenómeno social claro el que mototaxista no lo hace porque quiere porque lo necesita porque necesita llevar la platita a su casa necesita comprar la ropita a los hijos en diciembre comprar mercado hay que rodear al mototaxismo hay que buscarle ofertas de empleo nuevas oportunidades eso es un proceso que se tiene que hacer yo siempre decía en campaña que si no sabemos cuántos hay si no sabemos que dentro del mototaxismo que perfiles hay nunca vamos a poder ayudar de verdad no sólo eso es involucrar también en todos los programas sociales que tiene hoy la gobernación la alcaldía los diferentes estamentos del estado que hoy existen hoy hay muchos estamentos del estado aquí en la ciudad que no solamente la alcaldía que tienen muchos programas sociales que pueden llegar a ayudar también a los mototaxistas decía oye vamos a caracterizar los cuantos hay cuantos son los de montería porque qué pasa en montería si existe un grupo grande de mototaxismo pero también tenemos que vienen de afuera que vienen de otros municipios de córdoba de planeta rica que vienen de ser este de pelayo de san carlos y mire en la historia que conocí siendo candidato a la alcaldía me sea un grupo no doctora nosotros somos de incelejo nos venimos atrás de incelejo dormimos acá toda la semana trabajamos de mototaxista y nos vamos para sin ser el fin de semana entonces mira tú es increíble si no hacemos una caracterización si no sabemos realmente cuántos hay y los perfiles mira ya hay mano de obra calificada y no calificada ahí hay de todo entonces yo me encontraba con un pelado que es arquitecto y está de mototaxista hoy a otro día que me voy a terminar la universidad no consigo camellos estoy mototaxiando si tú haces un programa serio con unos perfiles con una caracterización va a ser mucho más fácil ayudar a esas personas no lo vas en cuatro años claro no lo vas en cuatro años pero si tú comienzas y creas un camino desde luego ya dejas una hoja de ruta y esa hoja de ruta tiene que continuar con las personas que vengan el día de mañana eso es así salima hay un fenómeno nacional que está afectando a montería y tiene que ver con esa pugna que hay entre taxistas y el transporte de plataformas como como lo visionas tú mire ese es un tema hoy que está tocando el del nivel nacional si estamos viendo debates en el congreso estamos viendo marchas estamos viendo paros estamos viendo porque porque mire hoy hay personas que no tienen trabajo que no tienen trabajo y tienen un carro particular y se están rebuscando con el carro particular entonces es un tema que tenemos que tocar con mucha filigrana tendrá que hacerlo la administración municipal tendrá que hacerlo el ministerio de transporte también que tomen una la mejor decisión para todos los gremios yo creo yo siempre he dicho que tengo un dicho hombre sólo alumbra para todos claro que buscar la organización mientras que tú tenga una organización aquí todo les puede bien claro salen estamos en una montería que ha cambiado urbanísticamente pero solamente algunos dicen sola solo cemento faltan más cosas y falta mucho y falta y siempre que es una ciudad bonita la obra pública tiene que llegar porque la gente necesita pisar pavimento no barro yo te pongo un ejemplo mira que qué lindo es cuando nosotros llegamos a una vivienda de una de nuestras vendedoras y le hacemos un mejoramiento de vivienda y esa esa vendedora tenía el piso de arena los baños en mal estado no tiene una cocina sin una leña y llegamos entramos hacemos esa intervención le hacemos baños nuevos le hacemos piso le hacemos cocina su cuarto dignificamos la calidad de vida de esa persona te da cuenta que hace una persona mucho más feliz mucho más cómoda que va a trabajar mucho mejor entonces a dónde voy la obra pública se necesita necesitamos la obra pública porque no puede ser que un niño el hijo tuyo el día de mañana la salga a caminar para el colegio y llovió y no puede ir porque no puede pasar un charco o mira un ejemplo tan fácil todas las de los mototaxistas cualquier moto que pasa todos los días y sale de su casa y tiene que pasar un trayecto de 200 300 metros destapado esa moto y tomar más mantenimiento se le va a durar menos la cadena le va a durar menos el rodamiento y todo eso va a la economía si te pones a pensar que nosotros necesitamos desde luego seguir pavimentando la zona rural sobre todo está mucha placa huella mucha pavimentación para que los que lo a mí me duele cuando veo no que en pueblo bujo se quedaron 400 toneladas de aoyama porque no pudieron sacarla porque el invierno no pueden salir los camiones entonces si necesitamos la obra pública porque genera empleo genera desarrollo genera economía cuando usted pavimenta date cuenta de esto tu pavimentas una vía principal de un barrio que crece ahí a los que crecen negocios negocios comercio negocios comercio ahí llega la barbería ahí llega la tienda ahí llega la tienda de ropa y eso es generación de ingresos eso lo trae mismo desarrollo pero que tenemos que apostarla acá lo que te decía al empleo a la generación de ingresos a través del empleo y el emprendimiento para que la gente sea más feliz la gente está ocupada la gente está trabajando que están produciendo su platica ese es lo que tenemos que llegar nosotros que lindo tener una ronda claro pero si no tienes como bonito como un helado de nada que lindo tener un planchón tener mira los 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 barquitos que dan por el río el paseo por si tú no tienes para pagarle para dar paseo con tu familia de nada no sirve tener un río tener una ronda no hay que trabajar de manera paralela también por la gente por la persona en las obras salí en el político nace o se hace mira yo creo en el caso mío se hizo se hizo si el caso mío se hizo porque yo nunca he tenido familia política yo nunca he tenido familia política a mí siempre me encantó el tema de del apoyo al deporte y yo entré al a la política por un accidente de la por un accidente de la vida digo yo siempre con los equipos cuando era puestas de córdoba te acuerdas si todos los equipos tenían en diferentes partes del equipo salí en la puesta de córdoba viene salí con su equipo en la pradera en holanda en la ribera tenía un equipo también aquí en el coliseo miguel happy logra el software también en las diferentes canchas tuvimos en el prado un tremendo equipo tuvimos en la pradera jugábamos en kilómetro 12 también para ganó y patrocinando equipo patrocinando equipo yo jugaba softball el fútbol es muy malo pero eso por si yo me metía en los equipos jugaba bacanísimo porque me gustaba ya más que lo hacía bien y ahí arrancó eso una vez un alcalde me llama sin conocerme oye me dieron tu número quiero hablar contigo mi coordinador de deportes renunció porque se va a vivir fuera del país quiero que tú seas mi coordinador de deportes tenía 23 24 años esto como es y comencé como a mirar las funciones lo que hacía yo está chévere esto lo que a mí me gusta el torneo campeonato apoyar deporte y vamos para esa arranque enseguida y claro vamos trabajemos y sacamos adelante los juegos intercolegiados sacamos adelante los juegos escolares mira lo lindo que fue hacer la primera maratón el primer 10k lo hicimos nosotros y claro un 10k aquí vinieron unos kenianos vinieron uruguayos vinieron chilenos ese día fue ese día fue yo tenía 131 kilos y ese día hice ahí yo creo que bajé 5 o 6 kilitos de eso fue en el 2007 si el 2007 la primera maratón cuba en montería había una maratón una media maratón no fueron una maratón de 10 kilómetros y cuando hablas de maratón al 42 media 21 kilómetros pero fueron 10k 10k pero pero chéverísimo porque ahí comenzó como a incentivarse el tema de las maratones de la actividad física porque tú llegas a una maratón y tú ves tú estás de afuera viendo los toros de la valla así chévere correr oye la gente está como en línea está en la línea y comienza a practicar comienza tú como a meterte en el cuento y hoy la pandemia eso fue lo que dejó la pandemia dejó deportistas la gente dijo hermano y voy a cuidar voy a hacer actividad física yo quiero que el hombre que tal que me llega el cob y porque yo esté físicamente bien está comprobado que los deportistas le daba les pegaba menos duro el cob y entonces qué chévere eso y eso nació así y fueron muchos los programas que hicimos nosotros desde desde la secretaria de deportes y en el 2012 me llamó carlos eduardo correa y me dijo oye salín quiero que seas el director de los juegos nacionales y un compromiso grande porque era primera vez que montería se era subsede de unos juegos nacionales y vamos para esa de una claro que sí lo sacamos adelante hicimos diferentes deportes aquí y bueno logramos tener un hit y en ese momento fue difícil porque yo no estaba viviendo aquí del todo yo vivía entre medellín y montería por la situación de los trillizos se fue el año ese fue el año que nacieron los trillizos 2012 entonces fue 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 difícil pero yo me venía de lunes a viernes acá trabajábamos dejamos tener un equipo de trabajo espectacular también además que ese equipo era un tremendo equipo y bajo liderazgo calo eduardo también sacamos adelante esos juegos y buenísimo mira fue una una realidad fue un éxito y montería puede decir alza la mano el día mañana para pedir otra sede de unos juegos regionales los juegos del caribe o una subsede nuevamente de un torneo nacional que veré porque tenemos escenarios deportivos importantes que tienen que ser usados para él salín y size martínez tu mamá tu papá como 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 fue esta esta relación me dicen que todo mi es todavía los 15 años con tu mamá mi familia mi papá se separaron cuando tenía aproximadamente 10 años y bueno como yo era el menor como que más duro le va a dar cada separación una separación amigable porque siempre estuvieron una muy buena relación en eso mi papá siempre y con sus hijos también siempre un padre muy muy presente claro que eso también importante porque para que se separan y se vuelven ausentes no un padre muy presente para todos y bueno yo me pasé cuando mi mamá y yo me acostumbrado a mí con mi mamá hasta los 15 años hasta los 15 años después ya como a los 16 17 que ya no salía de pronto por ahí ya un poquito más tarde ya me cogía entonces ya no 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 llegaba me pasaba de hora ya no voy a mí con mi algo que se da cuenta ella te apoya ella te apoya y ellos te apoyan en todo esto si ellos me apoyan en todo esto ellos siempre han estado mismo si es un sueño del día mañana que tú tengas pues aquí estamos nosotros para apoyar y llorado contigo como se han puesto triste contigo así mamá mi mamá mi papá un poco más un poco más serio mi papá es un hombre emocionalmente nunca te muestra una cara así como de no no es un hombre feliz mi papá siempre está mamando gallo mi papá siempre está y siempre saca el chiste a la cosa siempre siempre está sacándole el chiste bueno a lo malo es increíble ese positivo que tiene el viejo pello y yo soy igual eso lo aprendí a él perdí y a mí me dice que no se tira nada que no se ahoga y es así y hay que sacarle la risa yo no puedo marcarme no puedo no no es que echa para delante hermano salín que te que te da esperanzas que hace que pienses que las cosas van a ser mejor que hay algo que yo siempre donde voy donde voy lo digo y es que ante la incertidumbre hoy nacional nosotros necesitamos certezas locales estamos que desde el local las cosas hagan bien que estamos así que va a pasar reformas cambios nuevo gobierno se permitieron unas cosas no han llegado esa incertidumbre lo que tenemos que afrontar la siempre es con esa certeza local que a la ciudad le vaya bien como monteriano necesitamos que esta ciudad avance crezca genera oportunidades para todo genera empleo que genera emprendimiento eso es muy importante ha perdido tú la capacidad de asombro todavía te todavía tienen un niño adentro siempre yo soy un niño y para todo claro que te que te da tristeza que me da tristeza mire yo soy muy muy dado a los niños soy muy dado a los niños y porque pues desde que en mi campaña claro los niños eran yo me quedaba impresionado cuando yo llegaba a un bar y salían a los niños a saludar me salí y salí y salí y salí y me arreglaba el día si yo venía estresado por alguna cosa de campaña a mí los pelados no eran abrazos salí me abrazaban fotos que chévere eso y ver cómo trabajamos con los niños de la fundación ver ese crecimiento de esos pelados en la fundación que tenemos el comedor ahí en el poblado y yo a mí me ha tocado todo ese proceso entonces si hay algo que me da muy duro a mí es ver un niño pasar hambre ok esa vaina mi hermano me da duro me pega durísimo cuando veo un niño pidiendo comida cuando veo un niño cargado en un semáforo eso a mí me da muy duro y tenemos que trabajar por ello definitivamente eso no puede pasar ese es el insumo de nuestro futuro salín este a nosotros nos 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 agrada que estés aquí de verdad que en este ejercicio que estamos haciendo que obviamente trata de tocar una parte que de repente desde otros medios no se toca nosotros queremos tocarlo el barrio como como agarra este barrio pero imagínate nosotros como hoy calle digo yo le falta en calle falta calle no mira yo nací y me crié en el barrio chuchurubín en la 25 con 6 claro allí así y ahí me quería hasta los 15 años exactamente a los 15 años nos mudamos y allí en ese momento pues no tenemos celulares ahí no había conectividad y no había tablet no había absolutamente nada entonces era salir a pie descalzo a jugar o al centrado que era jugábamos en el garaje de mi casa centrado pero tú centraba cabecita y habían dos alquerianos jugábamos al centrado jugábamos al fusilado el fusilado bueno al escondido la lleva y sentarse en la terraza con los amigos hasta una que otra me acuerdo yo hasta alguna que otra pelea se formaba a veces pero pero era muñequera limpia muñequera limpia ahora mismo ya esto no se puede bacano y eso es lo que me dio calle me dio barrio a mí tienes barrio tienes barrio tiene calle eso me dio calle a mí los amigos las amistades el matrimonio de salín guisar yo fui quien la cantó ahí estuve ahí cantando yo recuerdo que pesaba el recuerdo 131 kilos y fue un matrimonio bastante chévere me agrada recordar esos momentos que año fue eso fue 2000 el matrimonio de nosotros con mi matrimonio fue en el 2007 2007 ese matrimonio estuve ahí yo me lo canté vi cómo celebraron cómo festejaste cómo era esa sigue siendo la misma persona la misma persona hermano matrimonio nosotros hicimos con la familia espectacular algo sencillo si te diste cuenta y éramos creo que 60 50 60 personas ustedes que amenizaron de manera espectacular ahí salimos matrimonio yo creo que lo importante del matrimonio y mil no es que tú hagas una fiesta va claro pero lo importante matrimonio es como ese momento que tú ya toma una decisión cuando se toma la decisión de vida de casarte de vivir con una persona de aceptar las cosas buenas de pronto lo que no te gusta lo que no gustan de ti lo que sí gusta se acuerde un gana y gana así es solamente que un embudo para ti todo y para acá no no esto es de los dos de hoy y es muy importante monten todas el sí en el altar hermano en y que se ha patado la vida así es salir en caso de que usted decida que se va a lanzar otra vez al ruedo viene acá y no nos lo comenta prometido si prometido si tomas la decisión después de la cuarema poniendo en oración los tiempos de dios como te dijo ahorita son perfectos yo creo en los tiempos de dios y si esta es mi oportunidad pues que dios me lo ponga sino hermano que me quite así así te lo digo estamos en oración estamos tocando puertas estamos hablando con diferentes sectores amigos los barrios escuchando a los amigos hoy es algo que opinas que hacer y bueno esperando que pase la cuarema a ver qué nos depara el futuro de papá viene que estuvo el empresario el padre el hijo el hermano el papá de trillizo el vallenatero vallenato usted en pila de oro vallenato pero mira me gusta más el vallenato pero el porro me ha encantado siempre porque me ha encantado porque yo tuve la oportunidad yo contaba la historia una vez celebró un cumpleaños con la banda de canalete y esa banda canalete llegó espectacular con su uniforme y arrancaron y en ese momento llegó un instrumento que era grandísimo la tuba la tuba como sonaba porque yo nunca he visto tremendo y yo decía esto que hace no esto como el bajo bajo que es el que le da la fuerza a los conjuntos a la orquesta sin bajo hermano grave entonces no que chévere eso y también chévere cómo han funcionado vallenato con porro también hemos visto a peter cuando sacó el amor de mi sabana menciona y ahí me menciona peter espectacular eso le salió muy bien a peter yo creo que ha sido de los cd más vendidos en ese momento era así de acuérdate los cd los cd y ahora no ya el cd no existe ya entonces mira que fue de los cd más vendidos amor de mi sabana como funcionó el porro con el vallenato siempre manteniendo la esencia y respetando la esencia del vallenato que eso es muy importante yo soy vallenato viejo definitivamente vallenato pero te gusta todo tipo de música a no no si yo escucho todo mi música cuando voy tratando pongo la salsita pongo el merenguito al reggaeton este nuevo que pero que suene bonito porque a veces van a el carro con los con los trillizos y pone un reggaeton hay una canción que a mí me da risa que un maría paula sale siempre las listas de primera las gracias por estar a casa li me agrada que confía en estos espacios es una manera también de a pro de apoyar el emprendimiento de empresas que estamos surgiendo gracias por estar acá importante me lo que acabas de decir yo siempre soy un convencido que no solamente el deporte sino también la cultura el emprendimiento este tema de los podcast este tema de la prensa de la nueva de la nueva prensa también de las redes sociales que bueno que esté apuntando a eso es muy importante hay que aprovecharlo y también allí hay una generación de ingresos muy importante gracias al impor estar con nosotros queremos que le diga mira esa cámara y dile a esa cámara ya y dile a la gente que está viendo el mensaje la cosa que te salga de una cosa que te salga del corazón bueno yo siempre lo que le digo a los amigos sean ustedes mismos no se inventen un personaje crean en lo que tienen siempre luchen por lo que quieren nunca se den por vencido perder es ganar si se si se cayeron levántense y sigan adelante señoras y señores este es la interview yo soy emil segundo pérez chica y aquí estuvo salín guisais